Perdona tu pueblo, perdónale, Señor, por los tres clavos que te clavaron y las tres minas que te clavaron, perdónale, Señor. Todos. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda estación. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo a mi pecador. Los judíos tomaron a Jesús y cargándole la cruz salió hacia el lugar llamado Calvario. La cruz es colocada sobre los hombros de Jesús y él debe llevarla hasta el Calvario. A pesar de su extrema debilidad, Jesús la recibe. También nosotros recibimos todos los días una cruz que debemos llevar. Y nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas que forman nuestro día. Trabajo, sufrimientos, nerviosismos, etc. El Evangelio nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Todos. Señor, concédenos saber aceptar con amor nuestras cruces de cada día para hacernos dignos de ti. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Begamos si nos besa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio y ahora y siempre por los siglos y de los siglos santos. Amén. Perdónate, pueblo. Verso 4 Por la...